Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo. En el arranque de su campaña por la gubernatura, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, propuso la construcción de obras de infraestructura hidráulica que acaben de una vez por todas con las inundaciones que año con año mantienen en la zozobra a miles de tabasqueños, así como emprender un programa de vivienda popular. Tras afirmar que los últimos años no ha habido en Tabasco una estrategia integral de desarrollo económico y social, que de no implementarse podría ser catastrófico para la entidad. El abanderado de la izquierda tabasqueña encabezó el Foro Políticas Públicas e Inversión Privada para el Empleo Productivo, durante el que por primera vez dirigentes de cámaras empresariales se reunieron con un abanderado a la gubernatura emanado de partidos de oposición. Luego de escuchar las intervenciones de los líderes de las Cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción, TMIIC, y Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, así como de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AM, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco presentó 10 propuestas para impulsar la apertura de fuentes de trabajo. Yo planteo una línea de estrategia, recuperar el campo, como situación obligada, porque es donde tenemos la mayor experiencia, el mayor capital humano, la mayor innovación tecnológica, ya pagamos un noviciado, ya sabemos lo que se puede esperar del trópico húmedo. Y además, porque es un género, el panorama es desolador, la industrializadora de cacao de Cárdenas, Tabasco, quebrada, cerrada, oleaginosas del sureste, quebrada, cerrada, ultralácteos, quebrado, cerrada, la planta extractora de palma de aceite de Jalapa, quebrado, cerrado, dos ingenios azucareros, vacilanda y dos patres, quebrados y cerrados, de cuatro molinos de arroz, tres quebrados y cerrados, la planta extractora de aceite de pimienta gorda, nunca se echó a andar, la planta de cítricos de Huemanguillo, quebrada, cerrada, el frigorífico y empacadora con capacidad instalada para sacrificar mil quinientas veces, está sacrificando doscientos cincuenta, está quebrada y cerrada, no la cierre porque está subsidiada. Y la pesca litoral está prohibida por los ductos que traen el crudo de Cantarela, los bocas y la pesca de aguas interiores se merman por el desecamiento de las lagunas, por los contaminantes de pérdidas, de los drenajes urbanos, de los ingenios azucareros, por el pez diablo, el turismo basado en nuestra valoración de recursos naturales se ha venido bajo y hemos perdido el beneficio de ser el centro urbano de servicios más importante de Palenque, que fue el motor original del turismo internacional del que nos beneficiamos. El panorama no puede ser más desoladoras. Hay dos o tres buenas noticias, la expansión de la palma de aceite, pero a costa de que se está abandonando la pastura y a costa de que se está tirando el cacao por la moniliasis. Y la plantación de plátano también ha disminuido y la de compra está asediada por la ardilla que se toma el agua de coco y sacó el fruto tierno y desperdicia el fruto. En fin, es evidente que el campo tiene que ser nuestra primera prioridad. Segundo, tenemos que aprovechar, como bien decía Daniel Vázquez y otros de los ponentes, a Pérez para dejarlo de ver que no sea solo donador e indemnizador de los daños y perjuicios que ocasiona, sino verlo como cliente. Tenemos que desarrollar proveeduría. En la última reforma energética se le ordenó a la empresa hacer un programa integral para aumentar el contenido nacional contra la participación extranjera. Si lográramos que de ese contenido nacional aumentara una parte fuera regional tabasqueño en cualquiera de dos sentidos, empresas nacionales pero domiciliadas y operadas en Tabasco, que paguen impuestos aquí, que den empleo aquí, o empresas estrictamente regionales y que abastezcan. Pero hace poco, con la familia Chedra, hoy platicaba yo, ellos tienen una bodega con 200 puertas para trabajo simultáneo, tienen un centro regional de distribución impresionante para el sur sureste y explorar Centroamérica. Bueno, podríamos hacer con ellos convenios de proveeduría local, de cadenas productivas, para también abastecerle algo de lo que ese mercado ya a la mano ofrece. Y en tercer lugar, diversificar la estructura productiva. Este es el plan de gran aliento, pero a corto plazo tenemos que hacer cosas. Mientras eso cuaja, mientras logramos que haya resultados, tenemos que hacer cosas. Y para dar efecto, permítanme leerles las 10 propuestas que planteo en materia de empleo. Y quiero decirle, especialmente a nuestros amigos empresarios, que si soy gobernador de Tabasco, quiero que me considere un aliado para que haya empresas y comentemos juntos en empresas. No puede ser que la tramitología burocrática se vuelva una causa de tortuquismo en la apertura de empresas, pero lo más grave, que aumente los costos de transacción solo por razón de la corrupción para agilizar el trámite. Entonces, me permito decir que en materia de políticas públicas e inversión privada para el empleo, propongo lo siguiente. Uno, aplicar un programa de austeridad republicana en el presupuesto de ingresos del gobierno del Estado para suprimir gastos innecesarios y aumentar progresivamente la inversión productiva. Ya lo decía Daniel, no tanto celulares y otras muchas cosas. Y eso, vamos a irnos con lo formal, no con lo que se roba. Dos, emprender con los gobiernos federal y municipales un programa de obras públicas para el mantenimiento de las existentes y la construcción de las que demanda el desarrollo integral del Estado, dándole prioridad a la infraestructura hidráulica y la vivienda popular que son generosas en la creación de empleo. Tres, gestionar y promover la ejecución de los programas de empleo temporal a cargo de diversas dependencias federales y estatales. Cuatro, en beneficio de la juventud tabasqueña, establecer un programa de apoyo al primer empleo consistente en el otorgamiento de incentivos a los empresarios que generen nuevos puestos de trabajo para un cierto periodo para personas entre 18 y 30 años de edad. Vayamos al rescarga de nuestros jóvenes, que no nos ganen delitos. Estimular a las empresas locales, cinco, estimular a las empresas locales con mayores adquisiciones gubernamentales y pagarles oportunamente mediante las reformas legislativas y presupuestales que sean procedentes. Basta ya de que el empresario pequeño tenga que financiar a gobierno rico. Seis, velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y el ejercicio de la libertad sindical, así como fomentar el desarrollo del sector social de la economía y el crédito para el autoempleo, con compromisos firmes para elevar productividad y competitividad. Mejores remuneraciones, pero más productividad, más competitividad en Tabasco. Siete, promover asociaciones públicas o privadas para la creación de infraestructura en el Estado, garantizando la total transparencia en su diseño y ejecución. Ocho, apoyar junto con los empresarios la creación y operación de un mecanismo institucional para la formulación de estudios de factibilidad, planes de negocios y promoción de proyectos de inversión que permita simultáneamente el empleo de jóvenes profesionistas. Ahí hay un enorme desempleo. Y haciendo estudios de preinversión, podemos darle empleo a muchos jóvenes profesionistas, así como garantizar el acceso a recursos presupuestales de los de fondo perdido, que luego se pierden porque las demandas y necesidades no hay la capacidad de convertirlas en estudios y proyectos, que son con lo que asignan recursos, quienes dan presupuesto y otorgan créditos. Tenemos que tener una cartera de proyectos debidamente evaluados en lo técnico. Nueve, fortalecer una alianza con las organizaciones empresariales y las instituciones de educación superior para estimular el espíritu emprendedor de los jóvenes estudiantes y el vínculo escuela-empresa. Y diez, impulsar un paquete de apoyos de toda índole, reformas legislativas, financiamiento, asistencia técnica, capacitación, canales de comercialización, entre otros, para las micro, pequeñas y medianas empresas principales creadoras de empleo. Este es mi compromiso con el empleo para Tabasco.